Y en San Juan, compadre Víctor Petit, ahí le va Y di lo que faltan por hacer Ay, no sé tú, pero yo hace rato superé Todo el mal que tú me hiciste ayer Diciendo que yo te di todo, todo, todo Sabes que es verdad, que mentira era tu profesión Yo de idiota daba el corazón Y hoy prefiero quedar solo, quedar solo No te digo mentira, ya te superé Pensé que habías cambiado y después me equivoqué Si no sirve ese bote, ya yo te boté La foto de los dos no es más que un TVT Ay, ahora solo pide un mapa y piérdete Te digo que el pasado ya yo lo olvidé Porque tu amor es un periódico de ayer Un víncero a la izquierda, pero ya pa' qué Y no sé tú, pero yo hace rato superé Todo el mal que tú me hiciste ayer Diciendo que yo te di todo, todo, todo Y con cariño le mandamos a nuestro abogado Federico Redondo ¿Qué dices? Y en la Samaria nuestro querido ingeniero José Luis Noguera Mi pez Y en Quillami Ferry Vergara Y Freddy Riz Que viva Chiriguayor Oye, José Chiquedaza Nuestro cirujano Oiga, compadre Renzo Y el rey, Varte Blanche Cuidado le sale profesional la hembra, ¿oyó? Oye, Vali De Colombia Ay, tú quisiste echarle mil mentiras a Pinocho Y eso no está bien Te merecen todos los ojos, hermano Los indecatales y los que faltan por hacer Ay, no sé tú, pero yo hace rato superé Todo el mal que tú me hiciste ayer Diciendo que yo te di todo, todo, todo Tú sabes que es verdad Que mentira era tu profesión Y yo de idiota daba el corazón Y hoy prefiero quedar solo, quedar solo No te digo mentiras, ya te superé Pensé que habías cambiado y después me equivoqué Si no sirve ese bote, ya yo te boté La foto de los dos no es más que un TVT Ay, ahora solo piste un mapa y pierdete Te digo que el pasado ya yo lo olvidé Porque tu amor es un periódico de ayer Un vícero a la izquierda, pero ya pa' qué Y no sé tú, pero yo hace rato superé Todo el mal que tú me hiciste ayer Diciendo que yo te di todo, todo, todo Ay, mi amor, porque me saliste profesional Si no que lo digan alto campo y el mes en Fernández Venga, la capital del mundo Venga, la capital del mundo Venga, la capital del mundo ¡Gracias!